La siguiente canción es una canción que significa para nosotros lo que es la música, la suerte que tenemos de estar aquí, de poder tocar hacer lo que nos gusta y compartirlo con ustedes esto se llama Historia que Contar Historia que Contar y empezar teniendo que esto es para ti aunque sea cuestión de suerte aunque cueste convencerte que naciste para dentro de este río pero mucho por cumplirse nadie dijo que era fácil cada hora escucha el sudor fuma en cada instante esta vez me saqué para quedarte y ahora canta y ahora canta tienes que entrar y voy a hacerte enloquecer nada tienes que beber y ahora puedes tienes que hablar la mucha santa ley solo tienes que ver que está por llegar A despertar pensando solo en componer Nunca es demasiado pronto Nunca es demasiado tarde Que las notas jueguen por tu piel Emociones que sentiste Y historias que contarte Cada hora las cosas El sudor fuma en cada instante Esta vez me acerqué para llevar Y ahora canta Tienes que gritar Por siempre enloquecer Y ahora tienes que perder Ahora vuela en el marco Tienes que avanzar en marco Vamos a sorprender Solo tienes que creer Y ahora si pierdes la fe Recuerda las noches En tu habitación No me amas conmigo Me llamaba a cuerpo En los postres Que entendías No me amas conmigo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!